¡Atención, entrenadores! Prueba 64, desperdicado, serie 1, carril 2 Y en la misma prueba, carril número 6 Prueba 64, serie 1, carril 2 y carril 6, dos calificados ¡Atención, entrenadores! ¡Atención, entrenadores! ¡Atención, entrenadores! ¡Vamos! 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 ¡Dale! Premiación Eventos 63 Gamas, 13 y 14 años, 400 metros, estilo cordial. Tercer lugar, Patricia Guerrero, Federación Deportiva de la SUAE. Segundo lugar, Danielio Vivo, Federación Deportiva de la SUAE. En primer lugar, María Lucía Garanta, Concentración Deportiva de Pichicha. ¡Aplausos para las nadadoras! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Se prepara el resto 65, dama, 57 años, 400 metros... ¡No, la nota! ...rumpir número uno, Ramírez Miguel. Carril número dos, Sara T. María José. Carril número tres, Pope Michel. Carril número cuatro, Joran Iben. Carril número cinco, Muñoz Ana. Carril número seis, Vivero Andrea. Carril número siete, Medina Aigui. Nadadora a órdenes del juez Ángel. ¡Vale, Mateo! ¡Vale, Mateo! ¡Vamos, Mideel! ¡Fuerza! ¡Vamos, Mideel! ¡Fuerza! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, Mateo! ¡Vamos, vamos! ¡Vaga! ¡Viene dipendente! ¡Ven, letrame! ¡No tenéis misiones, ¡no tenéis!